Señor, vamos a adorar al Señor en esta preciosa tarde Sí, Señor Gracias, Rey, gracias, Amado Sí, mi Rey Aleluya Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor He visto llorar, he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar No importa el proceso que estás pasando Él está contigo Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Atravesando el valle de las lágrimas Él nos va a cuidar 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 Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad No hay victoria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Y aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Nunca te abandonará Y Señor, gracias por reír Dale palmas al rey